Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales. España es tras Italia, el segundo país del mundo con más muertos por coronavirus. ¿Por qué estos malos datos? En primer lugar, mis condolencias a todas las familias que han perdido a alguien, a todos los amigos de los fallecidos. Esto es algo que ya nos va tocando de cerca a todos. Ya somos muchos los que hemos perdido un amigo o los que tenemos miedo por un familiar. Yo pienso en mi padre que es inmunodeprimido, con un trasplante de riñón, con un lóbulo del pulmón estirpado por un cáncer, que si le infecta el virus tiene todas las papeletas para morir. Y como yo, hay decenas de miles de ciudadanos y digamos que las cifras nos tienen que llevar a todos a ser enormemente empáticos con el sufrimiento de nuestro pueblo. A partir de ahí, hemos sido uno de los primeros países en los que el virus se ha extendido de una manera tan grave, después de China y después de Italia. Estamos siendo una referencia para muchos países respecto a lo que hay que hacer. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha elogiado la radicalidad de las medidas de confinamiento de España por su capacidad para salvar vidas. Lo mismo que un cintán británico reconocía que las medidas de confinamiento que se han tomado podrían haber salvado la vida, daban una cifra como de 16.000, 17.000 personas, pero creo que debemos ser enormemente humildes. Nos hemos enfrentado a un enemigo desconocido y a una realidad desconocida en la que no había manuales previos sobre cómo actuar y seguramente hemos hecho cosas mal y seguramente haremos cosas mal, pero creo que hemos actuado de manera responsable, atendiendo siempre al criterio de las autoridades sanitarias y científicas que en una situación como esta eran las que tenían que marcar la pauta. ¿Tardó demasiado el gobierno en aplicar las medidas más restrictivas para frenar los contagios? Lo que se dice fuera de España es que hemos sido los primeros. Digamos que España es ejemplo de actuar en comparación a otros países de manera más rápida a la hora de establecer tanto los elementos de constreñimiento que implicaba el estado de alarma como la radicalización del confinamiento en términos de hibernación de la actividad productiva y de la economía. A pesar de eso, insisto en que tenemos que ser humildes y que ningún gobierno sabía ciencia cierta a lo que se enfrentaba. Creo que hemos actuado con responsabilidad, atendiendo al criterio de las autoridades sanitarias y las autoridades científicas, pero creo que nunca debemos perder la humildad, la capacidad de autocrítica y sobre todo sacar lecciones hacia el futuro. Creo que hay una lección que comparte toda la ciudadanía española y es que necesitamos una sanidad pública más fuerte. No puede ser que haya profesionales de la sanidad que estén trabajando en condiciones de precariedad, no puede ser que las privatizaciones hayan debilitado nuestros servicios sanitarios, no puede ser que un país como España maltrate o descuide lo que fue un referente y sigue siendo un referente a nivel mundial de servicios sanitarios, pero muy golpeado en los últimos años. Y al mismo tiempo creo que todo el mundo entiende que no puede volver a ocurrir si vuelve a llegar una pandemia como esta, que España no tenga capacidad para fabricar los respiradores que sean necesarios o para fabricar los equipos de protección individual que sean necesarios. No es el momento ahora, digamos, de hacer el análisis o el examen de las cosas que han ocurrido, ya llegará ese momento cuando hayamos podido derrotar definitivamente al virus, pero creo que esas lecciones ya están en la cabeza de todo el mundo. De esta crisis hay que salir con una sanidad mucho más fuerte, cuidando de verdad a los que nos cuidan y al mismo tiempo con instrumentos soberanos que permitan a nuestro país no depender de la especulación repugnante que se ha producido a nivel internacional con los equipos de protección individual y con los respiradores. De la mano de ese confinamiento vino también las decisiones de cerrar actividades no esenciales unos días después. Ahí hay dos reflexiones. Una, ¿podría haber hecho a la vez que se hizo ese decreto del primer confinamiento? Y por otro lado, ¿el cese de actividades no esenciales faltó negociarlo a lo mejor con empresarios, con otros agentes, oposición? El gobierno ha mantenido interlocución y mantiene interlocución permanente con todos los actores. Las mesas del diálogo social están abiertas de manera permanente. Ayer se produjo una reunión. Yo me he reunido con el sindicato de inquilinos, con Facua, con los sindicatos. El otro día estuvimos hasta las dos de la madrugada en el Congreso de los Diputados debatiendo con todas las formaciones políticas sobre lo que teníamos que hacer. son medidas que evidentemente son duras, pero son imprescindibles para salvar vidas y al mismo tiempo creo que los pasos que hemos dado en la dirección de dar garantías a la gente para que se quede en su casa son muy importantes. De la crisis de 2008 se salió rescatando a los bancos. En este caso ha habido una movilización de recursos sin precedentes para rescatar a las familias. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se producían desahucios. Nosotros los hemos prohibido. En 2008 la gente tuvo que ver cómo se destruía el empleo. Ahora han visto a un gobierno que a través de los ERTE y a través de otro tipo de mecanismos y de subsidios está protegiendo el empleo. Estamos trabajando en concreto en mi equipo, con el equipo del ministro Escrivá y de la ministra Díaz para que lo antes posible haya un ingreso mínimo vital. En 2008 mucha gente vio cómo les cortaban la luz y la calefacción. Ahora han visto que hay un gobierno que prohíbe los cortes de suministros. Y al mismo tiempo creo que estamos señalando una de las claves fundamentales que tiene que servir para tomar nota de lo que nos está enseñando esta pandemia. Y es que hay que proteger lo común. Hay que proteger lo que es de todos. Hay que proteger a los que nos cuidan. Hay que proteger la sanidad. Hay que proteger la industria. Hay que proteger la capacidad adquisitiva de la gente a la que estamos pidiendo que resista en casa. Si le estamos diciendo a la gente que se quede en casa, no podemos decirle a esa gente que va a perder su empleo, que no va a tener ayudas por parte del gobierno, que va a tener problemas con su alquiler. Tenemos que darle una serie de garantías como estrategia de país para afrontar una situación que es enormemente difícil para España y para el conjunto del planeta. ¿Y en el gobierno cómo se han vivido esas tensiones por ir más rápido, ir más despacio, hablar más? Bueno, creo que la gente sabe lo que pensamos cada miembro del gobierno porque hemos tenido la ocasión de decirlo muchas veces. Y creo además que los profesionales de los medios de comunicación hacéis vuestro trabajo muy bien. Pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y una vez que llegamos a los acuerdos, los acuerdos son de todos y actuamos como una piña. Lo que estamos planteando, y quiero referirme al discurso del presidente del gobierno el otro día, que creo que fue histórico, es señalar que esta crisis tiene que implicar una respuesta solidaria por parte de todos. Una respuesta solidaria que se está produciendo en nuestro país, pero que se tiene que producir también a nivel europeo. Claro, cuando hablamos de estas cosas, creo que todo el mundo puede entender que un gobierno no puede actuar ante una situación así, una situación inédita como una pandemia y una situación en la que hay debates sobre el futuro de Europa, porque el futuro de Europa en este momento está en cuestión, con piloto automático. El gobierno tiene que debatir. Y esos debates, lógicamente, son intensos. Un gobierno que en estas circunstancias no debatiera, no sería un gobierno. Claro que hemos debatido mucho, que hemos debatido sobre Europa, que hemos debatido sobre el paquete de medidas económicas y sociales, pero una vez que ese debate se cierra, ya digo, las reuniones del Consejo de Ministros son secretas y a partir de ahí todos como una piña. Y creo que cada vez hay más sectores, incluso sectores muy alejados ideológicamente de lo que podemos representar nosotros, o incluso el Partido Socialista, que reconocen que estamos haciendo lo que hay que hacer en unas circunstancias tan excepcionales como estas. Hay una reflexión irónica, siempre dentro de los límites que la ironía permite en un momento como este, pero es una ironía que circula entre muchos economistas que dicen que es mentira eso de que las grandes catástrofes convierten a los ateos en creyentes. Las catástrofes convierten a los neoliberales en neokeynesianos. Y creo que esa ironía que circula entre economistas de diferentes escuelas cada vez se está imponiendo claramente como el análisis más sensato de la realidad. ¿Qué medidas cree que faltan? El paquete de medidas que ha presentado el gobierno es histórico. Y creo que revela que vamos a afrontar la salida de esta crisis de manera contraria a como se afrontó en 2008. Como decía antes, creo que un gobierno que prohíbe los desahucios para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, un gobierno que protege el empleo, un gobierno que protege a las pequeñas y medianas empresas, que también protege a los autónomos, planteando, por ejemplo, una prestación que llega al 70% de la base reguladora, 660 euros cuando se produce el cese de actividad o la pérdida del 75% de los ingresos que se tenían, es un gobierno que está haciendo algo que no había hecho ningún gobierno en España antes. A partir de ahí, ¿qué habrá que hacer? El ingreso mínimo vital es algo que ya se ha discutido y que tenemos claro que se tiene que hacer, falta concretarlo, falta dialogar entre los diferentes equipos, hay que dialogar también con las comunidades autónomas, pero yo espero que lo tengamos listo pronto. Y sobre qué es lo que habrá que hacer en el futuro, permítanme que cite al presidente del gobierno, haremos lo que sea necesario cuando sea necesario hacerlo. El discurso del presidente del gobierno señalando a Europa que el egoísmo no puede formar parte de los valores de la Unión y señalando que las condiciones de posibilidad de existencia del proyecto europeo tienen que ver con la solidaridad y tienen que ver, digamos, con un giro de 180 grados a los planteamientos que se hicieron después de la crisis de 2008, creo que es un discurso histórico que nos habla de un gobierno que está asumiendo la dimensión histórica del desafío al que nos enfrentamos. Y ojo, en este desafío tenemos que estar todos juntos. Cuando nosotros hablamos de justicia social hay que dejar claro que la justicia social en este caso coincide absolutamente con la eficiencia económica. La única manera de que esta crisis tenga forma de V, que haya una recuperación rápida y no forma de L, es asumir políticas fiscales expansivas. Algunos podrán decir, eso va a implicar cambios en la ratio PIB-deuda. Por supuesto que sí, pero eso va a ocurrir sí o sí. Si se produce una recesión y no protegemos a las familias y no protegemos la demanda, es evidente lo que va a ocurrir. Pero si lo hacemos protegiendo a las familias, si lo hacemos con políticas que favorezcan la demanda, si aplicamos en última instancia lo que los economistas enseñaron que había que hacer después de la crisis del 29, lo que los economistas enseñaron que había que hacer en los contextos de crisis, que son políticas fiscales expansivas, que protejan la capacidad de consumo de los trabajadores, de los sectores mayoritarios de la sociedad, pues claro que tendremos una ratio PIB-deuda más alta, pero se podrá reactivar la economía de manera mucho más efectiva. Esto ya es un consenso entre economistas que proceden de diferentes escuelas, no solamente aquellos con los que nosotros hemos trabajado tradicionalmente. Nosotros tenemos la sensación de que nos están dando la razón especialistas en economía que hace unos años hubieran estado discutiendo con nosotros. Por eso creo que es muy importante que la oposición entienda que el debate que se está planteando no se produce sobre el eje ideológico izquierda-derecha, que cuando nosotros estamos hablando de defender la justicia social, estamos poniendo encima de la mesa la única vía económicamente sensata, sostenible y eficaz, para afrontar como país el desafío en el que esta crisis nos está colocando. Nuestra generación está afrontando un momento de transición histórica equivalente al que tuvieron que afrontar las generaciones que vivieron la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 o la Segunda Guerra Mundial. Nada va a ser igual después de esto. Digamos, la dimensión social y económica de la crisis sanitaria del coronavirus está transformando el mundo y lo va a seguir transformando. Por eso es muy importante, sin perder la mirada en mañana, en pasado mañana, en los datos que nos anuncie Simón dentro de tres días, ser capaces de ver lo que va a pasar en los próximos meses y en los próximos años, que es una redefinición completa de lo que hemos conocido como sociedad internacional, con enormes implicaciones geopolíticas, con una redefinición de lo que se conoció como globalización económica, con un cambio de valores también. Creo que ahora mismo toca reflexionar sobre los valores que se impusieron en muchas sociedades avanzadas desde los inicios de los años 90, cuando Fukuyama hablaba del fin de las ideologías y cuando un cierto individualismo empezó a ocupar tanto espacios culturales como espacios en la prensa económica más influyente o a generar determinados ambientes ideológicos en las élites empresariales. Entonces, eso va a cambiar con esta crisis. Digamos que entramos en un nuevo paradigma donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad transversal, donde la defensa de los instrumentos soberanos de países que tienen que enfrentarse a una situación de pandemia va a implicar cambios de paradigma muy amplios y donde los comunes, la defensa de lo que nos construye como sociedad, la sanidad pública, los servicios sociales, los sistemas de seguridad y protección social, el compromiso de las grandes empresas con las bases materiales de la democracia son imprescindibles para afrontar el futuro con el que nos encontramos. Ahora, hay algunos que hablan de nuevos pactos de la Moncloa. Si esto significa que todos asumimos que el constitucionalismo democrático, que los artículos de nuestra Constitución, que se introdujeron precisamente para afrontar situaciones como estas, son el mínimo común denominador que nos tiene que servir para que nos agrupemos todos los sectores políticos, cuando la Constitución dice que tenemos que tener un sistema fiscal progresivo, cuando la Constitución dice que hay que garantizar el derecho a la vivienda, cuando la Constitución dice que los salarios tienen que ser dignos, cuando la Constitución dice que, lógicamente, el interés general, especialmente en situaciones como estas, tiene que estar por encima de cualquier interés económico de determinados grupos empresariales. Si la Constitución española, en su dimensión más social y democrática, es el mínimo común denominador que nos vincula a todos los sectores políticos y sociales, yo creo que ese gran acuerdo es necesario. Porque la clave del debate que hay sobre un gran acuerdo es quién paga la factura. Y nosotros decimos que la factura no la pueden pagar los de siempre, no solo porque sea una injusticia, sino porque es completamente ineficaz. Hace falta una voluntad de país, de un país diverso y complejo como es España, pero una voluntad que asuma que esa dimensión social de nuestra Constitución tiene que ser el mínimo común denominador para afrontar como país un reto global como el que tenemos. Y ahí, independientemente del ruido que haya, nosotros como gobierno tenemos que ser responsables y tender la mano a todo el mundo, y creo que es un buen momento para que todo el mundo lea la Constitución y vea cómo los derechos sociales que aparecen protegidos en ella son imprescindibles en este momento como base política para afrontar el desafío que tenemos por delante. Por la información que usted tiene, ¿cuál es la situación actual del sistema sanitario en España? ¿Ha colapsado? ¿Aguanta? ¿En qué situación está? Bueno, hay hospitales, esto no es una información que tenga yo, es una información que tiene todo el mundo, hay hospitales en la Comunidad de Madrid y en otros territorios que están en situación de colapso, con unidades de cuidados intensivos, digamos, en una situación enormemente difícil para dar a todo el mundo el tratamiento que necesita y que merece. ¿Esto qué quiere decir? Que la principal lección de esta crisis es que hay que reforzar el sistema sanitario, es que creo que es una evidencia y que esto además no puede ser una discusión ideológica. Las privatizaciones y los recortes en sanidad no han ayudado a tener un sistema sanitario mejor, por el contrario, han precarizado y han hecho que tengamos un sistema sanitario peor que el que teníamos antes. Hay una lección fundamental, porque además, digamos, cuando el virus llega no te pregunta qué partido has votado ni cuál es tu ideología. Y todo el mundo, independientemente de sus ideas, independientemente de sus valores, necesita el sistema sanitario público, que es el que está bien dotado y el que garantiza a todo el mundo que va a tener la mejor atención. Creo que es un consenso que de esta crisis tenemos que salir con un refuerzo sin precedentes de nuestro sistema sanitario. Nunca más profesionales sanitarios mal pagados, nunca más recortes sanitarios, nunca más privatización de un bien tan esencial como es la salud, nunca más, digamos, permitir que los héroes y heroínas que están en primera línea cuidando a la gente tengan que estar en condiciones mucho más difíciles de las que merecerían.